Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jekstp Hoy vamos a jugar The Grinch Story Tenemos un juego de historia relacionado al Grinch Y pues, el contexto ustedes ya lo saben El Grinch quiere robarse la navidad y nosotros tenemos que evitarlo Vamos a entrar rápido a este trineo gigante chicos Vamos a empezar este juego de historia The Grinch Story Es Nochebuena, en un pequeño pueblo llamado Chain Bay Los aldeanos se están preparando para celebrar la navidad Chicos, estamos en este pueblo llamado la Villa de Chain Chain nos dice que es la mejor época del año Estamos en vísperas de navidad La noche antes del día más grande O sea, Nochebuena Ahora es tiempo de comenzar nuestra ceremonia de iluminación del árbol Todo el mundo tiene que ayudar a poner la decoración del árbol Vean esto Tenemos que poner estas pelotitas de decoración navideña al árbol chicos Vamos a ponerlo rápido porque tenemos tiempo y tenemos que hacer todo esto súper rápido Vamos a ver, agarramos una bolita por aquí y lo ponemos en el árbol Tenemos que ponerlo también en la cima del árbol si podemos Vamos compañeros, vamos Tenemos que adornar este árbol para la villa Lo ponemos tal que aquí ahí está compañera También ponlo ahí arriba Hay que poner todos los adornos Todo el mundo está ayudando Vean eso chicos Como que la navidad pues nos ha hecho más unidos Ponemos esto por aquí, ahí está Y compañero Spider-Man Tenemos aquí a un compañero Spider-Man Que no está haciendo nada pero no importa Agarramos otra bolita navideña Y lo ponemos en la cima Vamos hasta arriba Jex, vamos a ponerlo arriba El tiempo ya se está acabando No sé si me alcanza el tiempo No chicos No nos va a alcanzar el tiempo para terminar el árbol Pero no importa, creo que lo hicimos bien igual Chain nos dice que todo está bien Gracias a todos por ayudar chicos Aún no hemos terminado Ahora es el momento de encender las luces Tienes razón Vamos a contar hasta 3 para encender las luces 1, 2 y 3 Y ahí está Vamos a encender las luces de este árbol de navidad Que está quedando muy bonito Vean eso Ha quedado muy bonito el árbol de navidad de la villa Y vean las casitas de la villa También son muy bon... Está todo muy bonito Esto está tan bonito dice la compañera Ahora que estamos rodeados del espíritu navideño Es hora de nuestra fiesta de chocolate Vamos a mi casa para celebrar una fiesta de chocolate Creo que Chain nos va a invitar un poco de chocolate caliente chicos Aquí estamos todos Vamos a celebrar la navidad en la casa de Chain al parecer Es hora de la fiesta Disfrutemos un poco de chocolate y pastel Ok Chain pues ¿Dónde está el chocolate? Aquí está Vean esto Esta va a ser la mejor navidad Dice la compañera Hay que tomar un poquito de chocolate caliente Espero que todo el mundo esté disfrutando estas vacaciones Tanto como nosotros Esperemos que sí Pero ahí está Vean esto Justo al otro lado del pueblo En la cima de una montaña Está el malo Está el señor Grinch Amigo Grinch Pero el Grinch no es tan mala gente o sí Odio mucho esta época del año Dice el Grinch Todo el mundo está muy feliz No, no, no Lo detesto No me gusta esto Pero no Este año no los dejaré celebrar la navidad Dice el Grinch Me voy a robar esta navidad Pues el Grinch va a intentar robar la navidad No sé si lo logre Porque somos demasiados Que obviamente vamos a evitar que eso pase Pero tal vez sí llegue a robar la navidad Chicos Le estamos diciendo ahora mismo a Chain Que queremos dar un paseo en trineo Y Chain nos dice que tenemos dos colores de trineos para escoger Y nosotros vamos a escoger el trineo de color rojo Aunque el verde también es un color navideño Pero no, 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 no Vamos a escoger el trineo de color rojo Chicos Ahí está Vamos al trineo ahora Vamos chicos Tomen asiento en el trineo Uy vean este trineo Es gigante el trineo de Chain Chicos por favor Tomen asiento que este trineo ya se va Vamos a dar un paseo en el trineo junto a Chain Uy chicos Vean la caída que tiene este trineo No sé si vamos a tirarnos por esta montaña Pero vamos a caernos al parecer Aquí vamos Chain por favor Llévanos en tu trineo Y nos acabamos de caer Pero vean la ca... ¡No! El trineo se acaba de volcar ¡Ay no! Creo que hemos tenido un accidente ¿Qué acaba de pasar aquí? Aquí estamos Pero chicos ¿Qué pasa? Levántense todos Ahí está Chicos despierten ¿Están todos bien? Pregunta Chain Pues sí Solamente tuvimos un pequeño accidente Creo que sí estamos bien Creo que nos caímos de ese acantilado gigante Dice el compañero Pues vean el acantilado Es muy grande Hemos pasado tanto tiempo inconscientes Que esto ya se oscureció Dios chicos Hemos estado inconscientes un montón de tiempo Creo que esa es la torre del Grinch Mantente fuera del Grinch Por favor Solamente puede ingresar el Grinch Dicen ese cartel ¡Ay no! Tenemos que escalar esta torre Si es la torre del Grinch Tenemos que escalarla Ningún otro humano ha llegado a escalar La torre del Grinch Bueno Seamos los primeros en escalar Lo dice ese compañero No creo que sea buena idea Subir a la torre del Grinch Pero bueno Ya estamos aquí Esto es increíble Vean esto Estamos dentro de la torre del Grinch ¿Qué es ese crujido? Algo acaba de sonar Ah Vean esto Está cayendo nieve del techo La nieve está en ¡Ay no! Está cayendo tanta nieve Que va a inundar esta cueva Tenemos que subir Lo más rápido que podamos Antes que la nieve Inunda este lugar Vamos chicos Tenemos que subir Hasta la torre del Grinch Vamos por favor Ahí está La nieve está avanzando Peligrosamente No podemos permitir Que la nieve nos coma Vamos por aquí Muy bien compañera Ten cuidado Saltamos por aquí Ahí está No podemos permitir Que la nieve nos agarre Chicos Y llegamos Llegamos a la torre del Grinch Chang amigo Ya escapamos de esa nieve peligrosa Y creo que un compañero No logró llegar Pero bueno Nosotros estamos aquí ahora No me gusta este lugar Porque prácticamente Es la cueva del Grinch No sé ¿Qué nos puede hacer el Grinch ahora? Bueh Lo hicimos Ahora vamos a entrar Tranquilamente A la cueva del Grinch ¿Estás seguro Que tenemos que entrar? Bueno Vamos a entrar chicos Vean esto Estamos en la cueva del Grinch Vean este lugar Se ve como que un poco espeluznante Pero bonito a la vez Y desde aquí chicos El Grinch observa todo el pueblo Somos los primeros humanos En llegar a la cueva del Grinch Chicos Escucho pasos Ay no Creo que el Grinch está cerca Escóndete en ese armario Y quédate callado Ok Chang amigo Voy a esconderme aquí Y voy a quedarme tranquilo Creo que el Grinch está viniendo Ya sabemos que al Grinch No le gusta para nada Los humanos Así que no nos puede ver Y ahí está Ahí aparece el Grinch Chicos Vean al Grinch Pues se ve bastante mono el Grinch Chicos Es el Grinch Silencio No hagan ruido Ahí está el Grinch El Grinch no sabe que estamos en su cueva ¿Qué está haciendo el Grinch? Está al lado de esa pizarra gigante ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces compañero? Es tiempo para crear mi plan Dice el Grinch Creo que va a hacer su plan Para evitar que celebremos la Navidad Aquí estoy yo Estoy todo triste Mientras en la ciudad de Chain Todo el mundo está celebrando la Navidad Ay Grinch amigo Lo siento mucho Ellos están tomando chocolate caliente Están comiendo muy rico Y nadie me ha invitado a mí Dice el Grinch Y ahí está el Grinch Robando los regalos de Navidad Pero esta noche Voy a robarme Todos los regalos Que deje Santa Grinch No lo hagas por favor Eso va a ser Una muy mala idea Y ahora aparece Un niño llorando Y cuando los niños despierten Van a estar tristes Porque todo el mundo Habrá perdido Sus regalos Grinch Es un plan muy malvado Pero Vamos a evitar que eso Ay no Vamos a evitar que eso pase Pero acabo De hacer caer Una pelotita de Navidad Y ya nos detectó El Grinch Sabe que estamos aquí ¿Qué fue eso? ¿Quién está dentro del armario? No vengas aquí Grinch No vengas aquí Creo que ya lo sabe Creo que ya sabe Que estamos aquí Nos ha capturado Mantengan la calma Por favor chicos Y déjenme hablar Chain va a hablar Con el Grinch Chain amigo Que no te hagan nada Por favor Hola señor Grinch Nos hemos perdido En el bosque Y no sé cómo llegamos A tu cueva Pero estamos aquí Eh sí Por favor señor Grinch Déjanos escapar Dice la compañera Pues sí Quiero escapar de aquí No tan rápido Dice el Grinch Ustedes han escuchado Mi plan para robar La Navidad Ay no Creo que ya lo sabe No puedo permitir Que nadie más lo sepa Tengo que eliminarlos A todos Ay no Creo que el Grinch Va a tratar De hacernos daño Chicos Chicos Por favor Corran Dice Chain Ok Tenemos que escapar Ahí viene Tenemos que escapar Del Grinch El Grinch Nos quiere eliminar Chicos Porque ya lo sabe Ya sabe Que nosotros Sabemos su plan Malvado De eliminar La Navidad De evitar Que celebremos La Navidad Y pues ahora No quiere que salgamos De su cueva Chicos Vamos a escapar Del Grinch Hasta que nos deje libres Vamos a intentar Escapar del Grinch Hasta que nos deje Tranquilos Chicos No podemos permitir Que el Grinch Robe la Navidad Cuidado compañera Ten mucho cuidado Aquí está el Grinch El Grinch Que está con su traje Navideño también Amigo Grinch Lo siento mucho Yo realmente Me hubiera gustado Invitarte un poco De chocolate caliente Pero parece que No te gustan Los humanos Compañera Sal de ahí Por favor El Grinch Está demasiado cerca A ti Chicos Ya escucharon Al Grinch El Grinch Pues es un poco Un poco De mala persona Porque Nadie le ha invitado Nunca nada En Navidad Pero Amigo Grinch Es que A ti no te gustan Los humanos Ahí está Ya se fue Y aquí tenemos Al Grinch Chicos Ustedes niños Son muy rápidos Para mí Haré un trato Con ustedes Dice el Grinch Me prometen Que no le dirán A nadie Mi plan Y los dejaré ir Pues Está bien Grinch No le vamos a decir A nadie Pero por favor Déjanos ir Libres de aquí Tenemos que cumplir Esa promesa Con el Grinch Chicos No podemos decirle A nadie El plan del Grinch Y ahora estamos Otra vez En la casa De Chain Todo nos ha pasado Hoy día Pero no creo Que el Grinch Intente robar La Navidad Yo también Pienso lo mismo Vamos a enfocarnos En nuestra misión Principal Que es capturar A Santa ¿Tenemos que Capturar a Santa? Efectivamente Tenemos que Capturar a Santa Chicos Pero no vamos A robarle Los regalos Entonces Vamos a ponerle Una trampa A Santa Una hora Más tarde Creo que Hemos capturado A Santa ¿Pero por qué? Vean eso Ahí está la trampa Que hicimos Creo que Santa Va a caer En esa trampa Solamente Vamos a capturarlo Para conocerlo Chicos No vamos a capturarlo Para robar los regalos Bueno Ahora tenemos que dormir Hasta que Santa llegue Santa no va a venir A menos que nosotros No estemos dormidos Bueno compañeras Ya se han dormido Y llegó mi turno También Vamos a ponernos A dormir Chicos Acabo de escuchar Que alguien ha venido Creo que Santa Ya está cerca Aunque no pasa nada Pero creo que sí Creo que escuché Que Santa ya está cerca ¿Qué está pasando? Ahí está Ay no Ahí está Pero no es el Santa Verdadero Sino que es el Grinch Chicos El Grinch Acaba de venir A nuestra casa Por la chimenea Al parecer Igual el Grinch Quiere hacer su plan maestro De robar la navidad Y lo va a cumplir ¿Qué acaba de pasar? Acabo de escuchar algo Algo acaba de pasar Ahí chicos Chicos Despierten Capturamos algo Ahí está Es Santa No es Santa Es el Grinch Acabamos de capturar Al Grinch Chicos Ah pero nosotros No lo sabemos Nosotros pensamos Que es Santa Hola Santa Solamente te capturamos Para conocerte Será mejor Que me dejen salir Y se pongan a dormir Porque si no No van a tener regalos Dice Santa Ok Santa Vamos a volver De nuevo a la cama Lo siento mucho Pero no es Santa Es el Grinch Bueno chicos No importa Vamos a dormir Porque Santa No quiere que estemos despiertos Ahora que vas a hacer Compañero Grinch El Grinch planea algo Los niños Cometieron Un gran error El gran error De dejarlo solo A Santa Bueno Al Grinch Tontos niños Cayeron en mi trampa Ahora si podré Robarme los regalos Dice el Grinch Y el Grinch Robó todos los regalos Era algo de esperarse Era obvio Que pasara eso Y ahí está el Grinch Chicos El Grinch Se va a robar Todos los regalos Se acaba de ir El Grinch Se robó prácticamente Todos los regalos ¿Dónde están Todos los regalos? Se han ido Acaban de dejarnos Sin regalos Chicos Vamos a buscar En el árbol gigante Tal vez estén ahí Pues tiene razón Tal vez estén En el árbol gigante Hola ¿Hay algo aquí? No hay nada Chicos Santa No nos ha dejado Ningún regalo En el árbol Pero si ha dejado Un camino de regalos Para llegar a esa cueva Vamos a seguir Ese camino Chicos Tenemos que seguir Ese camino de regalos Hay que seguir Este camino Para llegar a esta cueva Compañeros Vengan por favor Hay que seguir A Chain Ahí está Uy Se acaba de abrir Esta cueva Vean esto Estamos siguiendo Este camino de regalos ¿A dónde nos va a llevar Este camino de regalos? Parece que es una trampa Chicos Parece que este camino Nos está llevando Hacia una trampa ¿Hacia dónde estamos yendo? No veo nada Nos estamos alejando Del pueblo Chain amigo ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que hacer Este parkour ¿Cierto? Tengan cuidado Estas piletas de hielo Se pueden caer Así que Salten con mucho cuidado Ok chicos Vamos a saltar con cuidado Parece que estas piletas de hielo Pues Son resbaladizas Y la compañera acaba de caer Ay no 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 Llegamos Ahí está Un salto más Y llegamos Aquí está Chain Pero una compañera No pudo llegar Chicos ¿Dónde estamos ahora? Peligro No entrar Esto parece como Una fortaleza O algo así Pero Nos dice que no No entremos Deberíamos de entrar No Mejor hay que esperar A Chain chicos Uff Eso estuvo cerca Ahora hay que entrar A ese bunker Pero ¿Por qué vamos a entrar A ese bunker Chain? Tenemos que entrar Simplemente Tenemos que entrar A este bunker Chicos Ya Por favor Déjenme entrar al bunker Por favor Ahí está No creo que este sea El bunker del Grinch No Vean esto Aquí están los regalos Y ahí está el trineo De Santa también ¿Qué está pasando? No creo que este sea El bunker del Grinch Miren Todos los regalos Están aquí ¿Dónde estamos? Aquí están Todos los regalos Y también está el trineo De Santa ¿Qué va a pasar? Ahí está el Grinch Niños Ustedes Ustedes No deberían De estar aquí Les dije Que no entraran Y ahí tenemos Al Grinch Modo gigante Tú tomaste Todos los regalos De Santa No lo vamos A permitir Santa Yo no soy Santa Dice el Grinch Yo no soy Santa Yo soy el Grinch Ahora No te voy a dar Ninguno De tus regalos A menos Que me hagas caso Lo sabía Sabía que no era Santa Ahora tenemos Que derrotar Al Grinch Chicos Ok Ahí viene El Grinch Pero compañeros Tengan cuidado Tengan cuidado Compañeras Por favor Acaban de caer Las dos compañeras Chicos Ahora si estamos solos Ahora si tenemos Que derrotar Al Grinch Solos Prácticamente Grinch amigo Vamos a derrotarte Vamos a derrotarte Lo más rápido Que se pueda Porque no puedes Quitarnos la navidad Compañero Ahí está Chicos Estamos teniendo Nuestra batalla Final contra el Grinch El Grinch Que se ha robado Todos los regalos Y ahora se ha puesto Muy gigante A ver Grinch amigo Unos golpes más Para ti Ahí está chicos Le bajamos bastante vida Al Grinch Ahora si hay que Esquivar los golpes Que nos da Cuidado con esto Ahora va a poner Un piso de lava Puso un piso de lava Y Grinch amigo Ya está cerca Tu final Vamos a derrotarte Ahora Grinch No sé si te derrotaremos Pero hay que intentarlo Ahí está Aún no chicos Aún no podemos Derrotar al Grinch Aún nos falta Bastante todavía Creo que con esto Ya va a bastar Con esto vamos a poder Derrotar al Grinch Al parecer Dalo todo Dale los golpes Al Grinch Por haberse robado Los regalos Ahí está No sé si llegamos No Todavía no llegamos No, no me puedo mover Vean eso No me podía mover Casi, casi Me derrota el Grinch Ahora sí Vamos a darle El último golpe De gracia al Grinch Chicos Grinch amigo Ya no puedes escapar De aquí Y ahí está Acabamos de derrotar Al jefe final Grinch No Dice el Grinch Lo hicimos chicos Detuvimos al Grinch Y no permitimos Que robara Los regalos de navidad Ahora vamos a llevar Estos regalos De nuevo a la villa Y hay que disfrutar La navidad también Chicos Acabamos de derrotar Al Grinch Y llevamos Los regalos De nuevo a la villa Ay Acabó la historia Vean esto Nos regresaron Al inicio Chicos Al final Sí salvamos la navidad Salvamos los regalos Aunque me hubiera gustado Ser amigo del Grinch Porque él solamente Quería que Quería cariño Quería que le invitaran Cositas Él realmente No es una mala persona Chicos Pero bueno Al final Rescatamos La navidad del Grinch Así que nada Chicos Recuerden dejarse Apoyo en este video Y nos vemos Hasta la próxima